Bueno, estamos con Gerard Moreno. ¿Cómo estás, crack? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos y encima en un momento en el que estás, que es de los mejores momentos, al menos la mejor temporada que yo recuerde de Gerard Moreno como futbolista profesional. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, sin duda creo que estoy en uno de mis mejores momentos de mi carrera y ojalá pueda alargar este momento todo lo que pueda. ¿Cuál es el objetivo este año del Villarreal? ¿Clasificarse a Europa? ¿A qué aspiráis este año? Bueno, dentro del vestuario al final tenemos claro que nuestro objetivo tiene que ser clasificarnos para Europa. Sabemos que estamos en esas posiciones luchando y en Liga tenemos claro que ese tiene que ser nuestro objetivo y en Europa seguir nuestro camino que de momento lo estamos haciendo muy bien. ¿Y cómo lo veis este año en Europa League? ¿Quién es el rival tan complicado ahora este? De hecho, de aquí poco tenéis la eliminatoria contra el Dinamo de Kiev. ¿Os veis favoritos o qué? No, al final cuando ya te vas acercando a las eliminatorias finales pues no hay favoritos, ¿no? Evidentemente nos va a costar mucho, vamos a tener que estar muy bien si queremos pasar, pero bueno, dentro de todos los equipos que hay quizá los favoritos son los equipos ingleses e italianos también. Y ahora con la llegada de Unai Emery, ¿qué crees que es lo que ha hecho de Unai que le haya aportado a Gerald Moreno? Bueno, mucho, sin duda. Al final es un míster también exigente que quiere buscar lo mejor de cada jugador y lo mismo conmigo, ¿no? Quiere sacar lo mejor de mí, también pues yo me siento con mucha confianza porque tanto el míster como el staff me la transmiten y bueno, espero seguir creciendo al lado de él. Y ahora con vistas a la Eurocopa, ¿te ves yendo? ¿Te gustaría estar ahí? Sí, sin duda, sería un sueño. Es un objetivo que está ahí, ¿no? Cada vez queda menos y siempre pues uno piensa a ver si puede estar, pero bueno, para estar ahí tendré que estar a un gran nivel e incluso mejor de lo que estamos hasta ahora para poder, porque al final eligen a 24 o 25 jugadores y hay que estar preparado. Y ahora hagámoslo al revés. ¿A quién te llevarías contigo del Villarreal para la selección? Bueno, a muchos. Me llevaría a muchos. Me llevaría a Pau, a Paco, al Viola, a Parejo, a Manu... Creo que somos un equipo también donde hay muchos españoles y donde están a un gran nivel, pero bueno, que puedan ser los máximos posibles. Vale, pues te vamos con el juego ahora. Son tres minutos y lo he dicho. 5, 4, 3, 2, 1... ¿Cuántos penaltis has fallado esta temporada en Liga? Ninguno. ¿Cuál es tu valor de mercado actual según Transfer Market? 20. No. Eh... 30. Sí, correcto. ¿Serás el pichichi de la Liga? Eh... Hombre, no creo. ¿Cuánto pagó el Villarreal por ti? 20. ¿Compañero con el que más te has reído? Raúl Albel. ¿Compañero al que más has puteado? Creo que nadie. ¿Jugador al que más has odiado? A nadie. ¿Qué dorsal lleva Kapowé? Uf... ¿16? No. No lo sé. De 20 para arriba, ¿no? Sí. ¿23? No. ¿23, no. ¿24? No. ¿21? No, para arriba, para arriba. ¿25? Sí, correcto. Ni idea. ¿Idolo de la infancia? Tamudo. ¿Entrenador al que más has admirado? Bueno, a casi todos. Creo que de todos se puede sacar algo, pero quizá el que más... No lo sé. Te diría dos que no son entrenadores de fútbol profesional, sino de mi infancia. ¿Pasa eso? Sí, paso. ¿Messi o Cristiano? Eh... Messi. ¿Maradona o Pelé? No los he visto jugar. Por todo lo que me han hablado, Maradona. ¿Paco Alcácer o Gerard Moreno? Los dos. ¿Jugar en el Real Madrid o jugar en el Barça? Real Madrid. ¿Cuántos años tiene Jeremy Pino? 18. Correcto. ¿Defensa que te lo ha puesto más difícil? Sergio Ramos. ¿Dónde te gustaría retirarte? Español. ¿Delantero con el que te hubiese gustado jugar? Difícil. Eh... No lo sé ahora mismo. Contamudo, quizá, por diferentes épocas, pero bueno. ¿Cuántos goles has marcado con la selección? Cuatro. ¿Juegas al FIFA? Sí. ¿Cuánta media tienes? 82. ¿83? Sí. ¿Cuántas cartas te han sacado esta temporada? Una. Sí. Correcto. ¿Cuántos mundiales tiene Pelé? Ni idea. Paso. ¿Jugador con el que no has jugado y te gustaría jugar? ¿Jugar con quien no ha jugado y me gustaría jugar? No lo sé. Paso. Muchos. Son muchos jugadores. ¿Clasificarse para la Champions esta temporada o jugar la Eurocopa? Las dos. ¿Ganará el Villarreal la Europa League? Sí. ¿Cuántas Europa League ha ganado Unai Emery? Tres. Correcto. ¿Good evening o good evening? Good evening. ¿Quién es el jugador más mayor de la plantilla? Albiol. Correcto. ¿Cuántos años tiene Raúl Albiol? 35. ¿Quién es el jugador más joven de la plantilla? Jeremy. Correcto. ¿Leyenda, perdón, Boca o River? Boca. ¿Jugador con el valor de mercado más elevado del Villarreal? Pau. Correcto. ¿Quién es el más viciado del equipo? Alberto Moreno. Y se acaba el tiempo. Muy bien, te he visto bastante rápido. No sé, ha habido... A ver. ¿Ha habido alguna que...? 31. Justo. ¿O 31 puntos? ¿En la media o no? ¿En la media o no? Por encima, yo diría por encima. Pues estamos aquí con Paco Alcácer. Paquito, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Ya te habíamos tenido en el canal. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te perdiste el último partido en el Atlético? ¿Una sobrecarga? ¿Cómo estás ahora? Bien. La verdad es que voy recuperando día a día. Al final no ha sido una lesión muscular, sino que ha sido una sobrecarga que sí que podía haber sido una lesión más larga. Pero sí que es verdad que estoy con ganas de poder llegar al partido del viernes contra el Valencia. Lo voy a intentar y trabajando pues mejorará. ¿Y cómo ves el club este año? ¿Ha hecho un esfuerzo importante? ¿Ha hecho incorporaciones de mucho nombre? ¿Y a qué aspira el Villarreal? Porque sin duda estáis siendo uno de los equipos revelación este año. Bueno, sí que es verdad que desde hace bastantes años el objetivo claro del club es no descender, obviamente, después de los sustos que han tenido hace apenas tres años. pero sí que es verdad que dentro del equipo hay que exigirse, ¿no? Y no nos conformamos con mantener la categoría y estar cómodos. Al final la trayectoria es muy larga, la competición es muy larga y quién sabe un año el Leicester estuvo a full y ganó la Premier. En este caso pues vamos a ir partido a partido, está claro que ganar la Liga ya prácticamente imposible, pero sí que podemos hacer buenos objetivos. ¿Y cuál es la perspectiva del equipo en Europa ahora mismo? ¿Creéis que se puede ganar la Europa League? Yo creo que hoy en la misma dinámica que te acabo de comentar, al final tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores de nombre que se han incorporado este año e incluso el año pasado. Y la verdad es que ¿por qué no soñar con pasar la siguiente eliminatoria contra el Dinamo de Kiev, no? Lo hemos hecho contra el Salzburgo que venía de Champions, otra bonita eliminatoria. Un jugador que le ha dado un salto de calidad, creo que estarás de acuerdo conmigo, es Dani Parejo. Los delanteros estáis agradecidos con los pases del tío. La verdad es que el año pasado yo estuve en la última parte de la temporada y tuve suerte de tener a Santi al lado. Es increíble, tanto como persona como jugador, que te dejaba muy fácil con sus pases. En este caso Dani lo ha venido a suplir y estoy encantado de que esté con nosotros. Y encima tienes un compañero arriba como es Gerard Moreno, que lleva ya 14 goles en liga. ¿Tenéis algún tipo de pique o qué hay? No, no tenemos ningún pique. Al final yo tengo muy claro que lo mejor que yo dé o que dé Gerard es lo mejor para los dos. Al final el fútbol es un deporte colectivo, no es un tenis que es individual y en este caso mis goles aportan a un equipo y los goles de llegar a un equipo. Al final eso es lo que más bien. ¿Te imaginas o te gustaría compartir con él delantero en la selección o qué? Ojalá, ojalá. Pero también lo dirá el tiempo, lo dirá en los partidos, lo dirá conforme esté. Las lesiones, también hay muchas cosas que incumben a esas decisiones. ¿Y cómo fue para ti dejar el Dortmund y volver a la Liga? Venías de una temporada increíble. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, se juntó un poco todo. Al final yo estaba muy cómodo allí, obviamente. Pero sí que es verdad que de empezar jugando a no seguir jugando, te piensas, te planteas. Tampoco estábamos en un buen momento, mi familia pasándolo en Alemania. Bueno, una oportunidad se me abrió aquí en Milarreal y la decisión no era muy difícil de decidir. Y antes del Dortmund, pasaste por el Barça. ¿Cómo ves la situación actual del club ahora mismo? Bueno, podría estar mejor socialmente, por supuesto. Podría estar mejor deportivamente, sí. Para lo que es el Barcelona, podría. Tampoco soy quien para opinar, pero lo que sí que le deseo es que les vaya muy bien. ¿Cuál es el jugador que más te sorprendió a la plantilla del Barça? Que dijiste, ostras, es que he llegado aquí y es una pasada. Obviamente, Leo. Yo creo que desde fuera es increíble, pero cuando estás dentro y compartes día a día con él entrenamientos, vestuario, viajes… Se nota lo conforme es con los compañeros y, sobre todo, en el campo que no quiere perder nunca, que quiere siempre mejorar, que siempre quiere el bien para el equipo. Y al final eso se transmite en el campo. Y al final es que tiene 33 años, sigue siendo máximo notador de la Liga. Entonces, ¿cómo consigue mantenerse, no? ¿Tú que lo has vivido al lado? Pues no lo sé cómo se mantiene, la verdad, porque Leo tiene un don, tiene un don increíble, que es el fútbol. Y la verdad es que lo que ha hecho él no lo va a lograr nadie. Vale, pues vamos con las preguntas. Te recuerdo, tienes tres minutos, tienes que responder lo más rápido posible. Y Gerard Moreno ha hecho 39 puntos, ¿no? 39 puntos. Vas a tener las preguntas de los tres minutos y luego vas a tener el tiempo extra, que son tres preguntas, que una suma dos puntos, la otra cuatro y la otra seis. ¿Tú preguntas y yo contesto? Sí. Entonces, si no la sabes, puedes pasar. Si no la quieres responder, puedes pasar. Y si es de correcto o incorrecto la respuesta y fallas, puedes responder hasta que la digas bien. ¿Ok? O sea, si digo incorrecto, me dicen, no, es correcto. Si... ¿No? O sea... Sí, el juego, pero normalmente es de números. ¿Cuántos goles...? Ah, vale. Si yo te digo, ¿cuántos goles marcaste...? A lo mejor, ¿verdadero o falta de verdadero o no? Ah, no, no, pero... 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. ¿Quién es el más mayor, Parejo o Kapowe? Kapowe. ¿Hay quién es más mayor, Parejo o Kapowe? Kapowe. Correcto. ¿En qué equipo marcaste más goles en una temporada? En el Dortmund. ¿Cuántos fueron? 19. 18 más uno en Champions, 19. Correcto. ¿Crees que Gerard Moreno ganara el Pichichi? Ojalá. ¿Cuánto pagó el Villarreal por ti? 23 más variables. Correcto. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Haran o Mbappé? Mbappé. ¿Pelé o Maradona? No he visto ninguno. ¿Volver a jugar en el Barça o volver al Borussia? Volver al Borussia. ¿Paco Alcácer o Gerard Moreno? Gerard Moreno. ¿Jugador al que más has admirado? David Dilla. ¿Qué media tienes en FIFA? 81. Correcto. ¿Jugador con el que más te ríes en el vestuario? Albiol. ¿Quién es el más viciado en el vestuario? Samu. Por no decir Fer, que está aquí delante. ¿Paella con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. ¿Jugador al que más has odiado? Paso. ¿Compañero más cabrón que has tenido en cuanto a bromas? Marco Royce. ¿Leyenda con la que te hubiera gustado jugar? Maradona. ¿En qué equipo te gustaría retirarte? Paso. ¿Jugador al que ficharías para el Villarreal? Paso. ¿Quién es el jugador con más media en FIFA del Villarreal? Gerard Moreno. Yo lo sé. Paso. ¿Entrenador al que más has admirado? Emery. ¿Boca o River? Paso. ¿Cuántos goles has marcado con la selección? 12. Correcto. ¿Quién ha sido el fichaje más caro de la historia del Villarreal? Yo. ¿Nombra una leyenda argentina que jugó en el Villarreal? Nilmar. ¿Puede ser? Nilmar. Podrías decirlo. Estabas perdiendo tiempo. ¿Cuál es tu valor de mercado actual según Transfermarket? No lo sé. ¿Willi Rex o Ibai? Willy. ¿Si no fueras delantero, de qué posición te gustaría jugar? Medio. ¿Cuántos argentinos hay ahora mismo en la plantilla del Villarreal? Cuatro. ¿Cinco? O tres. ¿Qué dorsal lleva Gerard Moreno? El siete. ¿Cuántos años tiene Pau Torres? Veinticuatro. Correcto. ¿En cuál de estos equipos no jugó Asenjo? ¿Betis o Málaga? Betis. Correcto. ¿Te gustó tu imitación en el Cracovia? Menes igual. ¿Jugador con el que te irías a compartir piso? Con Gerard. ¿Y jugador con el que nunca compartirías piso? Con Ser Niño. ¿Quién es el más guarro del vestuario? Fer Niño. Bueno, te dejo la última y el más bromista. El más bromista... Paso. Vale, pues ya tenemos tiempo. ¿Cuántos puntos ha hecho Aina? Vale, veintisiete, pero ahora te falta el tiempo extra, ¿vale? Y vamos ahora con el tiempo extra. Que estas no tienes tiempo, es decir, no tienes tres minutos ni nada. Los puedes responder con el tiempo que quieras y son de correcto e incorrecto, ¿vale? La primera vale dos puntos, la segunda cuatro y la tercera seis, ¿ok? La primera... La primera dos, cuatro y seis, ¿no? Sí. Es de más fácil a más difícil, ¿ok? La primera... La puedo pensar bien, ¿no? La puedes pensar bien. Tienes tiempo. No puedes mirarlo en el móvil, pero puedes pensarla bien. Perfecto. Y empezamos con una de un compañero al que te estás enfrentando en este tic-tac, de hecho, que es Paquito Alcácer. ¿En cuántos equipos de la liga ha jugado Paquito Alcácer? En... Cuatro. Vale. ¿Me los puedes decir? Valencia, Barça, Villarreal, Getafe. Sí. Correcto. Dos puntos más. Seguimos. Pregunta número dos del tiempo extra. Dime los tres jugadores más valiosos del Villarreal según Transfermarket. Pau Torres. Sí. ¿Se puede decir a uno mismo? Sí. Vale. ¿Yo? Sí. Y el tercero... ¿Parejo? No. ¿Paco? Paquito. Paquito, era Paquito. Este se nos ha escapado. Pero, ojo, la última, que esta la puedes tener... Pero es muy difícil, ¿eh? Te aviso que lo vas a tener complicado aquí. Está seis puntos, ¿no? Seis puntos. Recuerda que esto lo estará viendo Paquito y te puede superar aún. ¿Cuál de estos jugadores no estaba en el once titular el día que debutaste con España? Te voy a decir... ¿Cuál no estaba? Sí. Te voy a decir seis nombres y me tienes que decir cuál era el que no estaba en el once titular. El día que debuté de titular, vale. Sí. Tenemos a Fabián, Ceballos, Juan Bernat, Saúl y Ollarzabal. Yo diría... Saúl. Uno de estos no estaba, ¿eh? Saúl. Uno de esos no estaba. Fabián, sí. Ollarzabal también. De titular, ¿eh? De titular. Me has dicho. Luego Bernat. Sí. Yo creo que Saúl. Es correcto. Te quería poner aquí un poco de complicación. Me has hecho dudar, ¿eh? Pero... No, no. Ojo, pues muy bien. ¿Cuántos puntos ya? 39 puntos. O sea, Paquito no va a tener nada fácil. Así que muchas gracias. La segunda a cortarla, ¿no? Por eso. Perdón, Paco. Muchas gracias, Gerard, por acompañarnos en este Tic Tac Challenge. Y mucha suerte esta temporada. Muchas gracias a vosotros. Dos puntos la primera, cuatro puntos la segunda, seis puntos la tercera. De más fácil a más difícil. O sea, dos, cuatro o seis. Sí. No tienes tiempo aquí, ¿eh? Puedes pensártelo. ¿En qué equipo de segunda jugabas Villar Moreno? ¿De segunda? Sí. Villarreal. Está en segunda el Villarreal. Está en segunda, pero jugó en segunda. Jugó en segunda. Jugó en segunda. El equipo con el que jugó... Pues con el que jugó en segunda división. Yo la sé esa, ¿eh? Yo la sé. Segunda. ¿Español? ¿No? No. Sí. Te dejo una más, va, para que pruebes. No, no, no me lo digas, Ser. Es que tú, que te lo están diciendo por ahí detrás. Claro, yo la sé esa. De Mallorca. Correcto. Mallorca. Dos puntos por ahí. No. Si crees que me estás diciendo español. Lo que tenemos aquí, el comodín del público, que eso no se vale, ¿eh? Pero sí se ha equivocado. Venga, siguiente. Dime los tres máximos goleadores de la historia del Villarreal. ¿Fortland? Uno. Seguro. Este, creo, ¿no? ¿Gerard? Dos, ¿no? Sí. ¿Te falta uno? Fijat. ¿Italiano? Bueno, no sé. Ya te he dicho dos. Giuseppe Rossi. Te voy a contar dos puntos. Te sumamos dos puntos aquí y la última, que suma seis puntos, y es ¿cuántas internacionalidades tienes con España? 19. ¿Vale? Y la otra parte de la pregunta, ¿cuántos goles tienes en estas 19? 12. Correcto. Pues tres y tres. Seis puntos. ¿Cuántos puntos suma en total? 38. Y si ahora había hecho 39. Oh, por un punto, ¿eh? Ah, da igual. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Joago, por el juego. Y nada, ya sabéis. Deis al botón de like. Suscribid si no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.